Palo Pandolfo, tres momentos de alto impacto y un denominador común. El primero, sobre finales de la dictadura, en un escenario chiquito, en el gimnasio del huergo en Caballito, la figura de un artista que estaba saliendo al frente de su banda sempiterno. El segundo, la edición de este disco, Patria o Muerte, de Don Cornelio, uno de los discos más poderosos que yo haya escuchado grabados en el rock argentino y también en el rock del resto del mundo. El tercero, el tema, un reflejo del disco de transformación, para mí el mejor disco de 2016, un vino de reinvención muy poderoso. El denominador común, la autenticidad. Palo Pandolfo es lo que ves y lo que escuchas. Arte rock de máxima pureza. Arte rock de máxima pureza. Arte rock de máxima. Arte rock de máxima. Música de motions. Gracias.